El Aeropuerto Internacional de la Isla solicitó la presencia de personal de la Procuraduría Federal del Consumidor de la Ciudad de México para que arriben a la isla a verificar y constatar que las básculas cuenten con el calibraje perfecto para no tener que clausurar a alguna empresa de aerolínea que esté incurriendo en anomalías con el pesaje del equipaje de los nacionales y extranjeros que acuden a ese recinto aeroportuario. Cada año nosotros solicitamos y hacemos los pagos de derecho ante la Profeco para que nos vengan a certificar todas las básculas que tenemos en mostradores de documentación de las líneas aéreas. Año con año viene esta autoridad con los inspectores y hacen la calibración exacta de cada una de las básculas para corroborar que están debidamente ahora sí calibradas. Este año acaban de venir ahora en el mes de junio. En el junio estuvieron por acá en donde nos calibraron o nos certificaron las básculas que tenemos de los 36 mostradores que contamos. De tal manera que nosotros como aeropuerto del Grupo Azur siempre cumplimos con todas las autoridades federales y estatales o municipales a donde tenemos injerencia o debemos de cumplir con algún requisito legal. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landy Vera.